Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Nicolás Mauro le otorgó el máximo rango militar al ministro del Interior, Néstor Reverol, sancionado por Estados Unidos de narcotráfico. El funcionario chavista, que también está sancionado por la Unión Europea, fue elevado por el dictador venezolano a general en jefe de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero antes de continuar con toda esta noticia, los invito como siempre a que dejen su comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia muy importante. Nicolás Maduro otorgó este martes el máximo rango militar a su ministro de Interior, el general Néstor Reverol, funcionario sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por narcotráfico. He decidido ascenderlo a usted, mayor general Néstor Reverol Torres, a general en jefe de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, dijo el dictador venezolano durante un acto de la GNV en el Fuerte Tiuna, en Caracas. Mi reconocimiento no solo a usted como hombre valiente, líder militar, hombre leal a la causa de la revolución de Chávez y de Bolívar. Como hombre leal a mí como presidente y líder revolucionario, sino a la Guardia Nacional Bolivariana para que tenga su primer general en jefe, así agregó. Reverol es el primer integrante de la GNV, cuerpo militar encargado del orden público, que alcanza el más alto rango más allá de las tres ramas tradicionales de la Fuerza Armada, Ejército, Armada y Aviación. El diputado opositor Lester Toledo repudió el anuncio a través de su cuenta de Twitter. Así, premio Maduro al general de los narcotraficantes, asciende a Néstor Reverol, en general en jefe de la FAM, para continuar con su corrupción y manejo de poder. Un malandro que ha sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países debe estar expreso. La cúpula militar es considerada uno de los pilares de Maduro, quien conserva el poder con respaldo de países como Rusia y China, a pesar de la ofensiva del líder parlamentario opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y medio centenar de gobiernos como presidente encargado de Venezuela, como otros funcionarios del círculo cercano del mandatario, en el que figuran varios miembros de alto mando de la Fuerza Armada, el ministro es blanco de sanciones de Washington y la Unión Europea, pues lo acusan de corrupción, narcotráfico y violación de derechos humanos. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York acusa a Reverol de ser uno de los principales actores del narcotráfico en Venezuela, luego de haber encabezado la agencia antidrogas de ese país. El ascenso ocurre después de que el principal diplomático de la administración de Donald Trump para asuntos venezolanos, Elliot Adams, dijera que la Casa Blanca respaldara a Guaidó sin importar el resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre, que serán boicoteadas por el grueso de la oposición venezolana que las califica de fraude. Maduro a la vez ha estrechado lazos con Irán, un histórico enemigo de Estados Unidos, desafiando sanciones de Washington contra ambos países. Irán ha hecho recientes envíos de gasolina y productos petroleros a Venezuela. El fin de semana fue inaugurado, además, un supermercado iraní en Caracas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.